Pero el muchacho ¡Ay, pues Dios! ¿Ya pasó? ¡Cállame un maquillo! ¡Ay, no me digan! ¡Oye! ¡Ya, pelote! ¡Ay, Dios mío! Acaban de asaltar a una persona y salí porque sentí el grito. ¡Dios mío! ¡Miren, miren! ¡Se están levantando! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren para que veas! ¡Para que tú veas! ¡Miren! ¡Miren para que tú veas! ¡La seguridad de la... ¡Miren! ¡Miren! ¡Es un hombre! ¡No sé ni qué es lo que es! ¡Es un hombre! ¡Miren! ¡Miren! ¡No sé ni qué es lo que es lo que es! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, qué horror! ¡Cómo están aceptando a la gente! ¡Miren! ¡No se puede levantar! ¡Mad! Se le olvidaron todo ese Ay, pero vean hoy que a lo mejor tiene un golpe o algo Pobrecito, si es un muchacho joven 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 Pobrecito, si es un muchacho joven